Este proyecto consiste en establecer los vínculos con la universidad y los establecimientos educacionales, pero en particular con los docentes de los establecimientos educacionales para que puedan empezar a incorporar dentro de su quehacer proyectos de innovación, de innovación científica y tecnológica, pero con un enfoque de género, sin dejar de lado esa arista que es muy importante y muy fundamental en toda la enseñanza y en toda la educación de los y las estudiantes. El proyecto es un conjunto con la Estación Central y la idea es diseñar un sistema de reciclaje que sea eficiente y que también eso logre recolectar obviamente más residuos y también el costo económico sea mucho menor para Estación Central y de esta manera poder replicarlo y aumentar su capacidad. En particular, la idea es localizar los puntos verdes de una mejor forma, de la manera más eficiente y también verificar cuál es la frecuencia y la capacidad que tienen que tener los contenedores de tal manera que no se realicen microbasurales, que es una de las grandes problemáticas que hoy en día tiene Estación Central. Desde la básica hasta la media se generen entonces en los respectivos colegios unos talleres de robótica, pero más que de robótica que es muy específico, es de la sigla STEM, que es Ciencia, Tecnología, Matemática, Ingeniería y inclusive ahora le vamos a incorporar también el concepto de la letra A, que es el arte. Entonces eso es en general lo que hemos hecho con diversos colegios y de hecho nos acompaña en esta oportunidad un profesor de un colegio que ha estado todos los años trabajando con nosotros. Este proyecto de consolidación que inició el año pasado, ¿verdad? busca capacitar a operarios, operarias, administradores y administradoras de plantas de tratamiento en zonas rurales con la finalidad de poder fortalecer sus competencias, ¿verdad? y también de alguna u otra forma difundir la problemática de saneamiento en el sector rural.